... Estamos aquí en la sintonía de Radio Popular Riratia, 11 y 9 minutos de la mañana con una temperatura de 17 grados. Y hoy nos acompañan Rosa Martínez, ella es diputada en el Congreso por Unidos Podemos. Rosa, ¿qué tal? Egunon. Y es miembro de EQUO, también hay que decir, que es la parte de EQUO. Y de EQUO precisamente, Floren Marsellés y Floren, eurodiputado, ¿qué tal? Hola Egunon, ¿qué pasa? Bueno, como ya han estado aquí en otras ocasiones, precisamente, ¿no? Pues así para que los oyentes tengan una referencia. Pero es que hoy vamos a hablar de un tema muy local, muy especial. No solamente vamos a hablar de lo que ocurre en el Parlamento Europeo, lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Porque ahora mismo hay un par de proyectos que van a afectar directamente, en este caso, a Vizcaya. Y son proyectos, bueno, se supone que estratégicos para el Gobierno Central y también estratégicos se supone para Europa. Sobre todo por la cantidad de dinero que hay en ellos. Lo que ocurre es que yo creo que sí hay un amplio rechazo, al menos social o local, de un proyecto que lleva ya muchos años, ¿no? Esa línea de alta tensión que tiene que atravesar desde Güeñez hasta Hichaso. Y luego también esa conexión entre Burdeos y Lemois que tiene que ver con un cable de alta tensión que iría el submarino. Claro, porque ¿de hace cuánto tiempo que estamos hablando de esto? Porque una cosa es que el proyecto cuando empezó, esto empezó igual hace... En 2009-2011, el de Güeñez y Chaso, que ahora se ha retomado con cierta urgencia y con la justificación de razones internacionales. O sea que sospechamos que tiene mucho que ver con las obras de la interconexión submarina con Francia. Y con el tema del cable submarino, pues se habrá empezado a discutir abiertamente, pues hace unos meses, un año, sobre todo a raíz de que el ministro Nadal puso como condición número uno para apoyar la política energética de Europa las interconexiones. Que España necesitaba más interconexiones y que solo así él apoyaría los objetivos de renovables de Europa. Bueno, les voy a hacer una pregunta que creo que es muy sencilla, muy simple. A ver si es verdad que soy... Formularla sí, ¿no? Pero por la simpleza. ¿Por qué es malo? ¿Por qué son malos estos dos proyectos de los que estamos hablando? Bueno, yo creo que lo que tenemos que mirar son varias cosas. Es malo, primero, porque hay falta de transparencia. No sabemos nada de este proyecto y tenemos que preguntar a la Comisión Europea, preguntar a Nadal, preguntar a la Radia Técnica, preguntar al PNV y no tenemos ninguna respuesta. Por lo menos si preguntas en Francia te dan alguna respuesta. Pero aquí en España nada de nada, a ningún nivel. Entonces ahí la opacidad nunca es buena si quieres tener un debate democrático. Lo segundo es, ¿qué tipo de modelo energético queremos construir? ¿Queremos construir un modelo energético que sea centralizado y que España se convierta, por ejemplo, en el productor de energía renovable para el norte de Europa? ¿O queremos un modelo descentralizado donde la gente pueda producir y gestionar su energía? Que será una cosa mucho más sostenible. Y esto es el debate de fondo. Más allá del impacto territorial, que por supuesto va a ser bestial en Güeñez, en Hichaso, en Gatica, en Emoiz, pues necesitamos saber a dónde queremos ir. A un modelo sostenible descentralizado o a un macro modelo de grandes empresas donde es el Eucopolio, al final, que va a sacar tajada. Porque estamos hablando aquí, casi que ha sido un negocio entre Red Eléctrica y Europa, etcétera, ¿no? Claro, aquí los promotores del proyecto son Red Eléctrica y su homólogo francés. Estamos hablando de un proyecto de 1.800 millones y creemos que cuando ponemos encima de la mesa 1.800 millones que se van a pagar vía factura de la luz, cuando menos exigimos transparencia, rigor en los cálculos y en los datos y un debate político, efectivamente. Porque, como bien dice Floren, estamos en un momento en el que estamos debatiendo qué modelo energético queremos. Es el gran debate, yo creo, político, no solo en Europa, sino también en el Estado, y debería serlo también en Euskadi. Y el hecho de poner esta infraestructura nos va a decantar hacia un modelo descentralizado, controlado por grandes empresas, que creo que es, o al menos, el contrario al que nosotros defendemos. Bueno, está claro que si se puesta por un proyecto de 1.800 millones, lógicamente se sabe que se tiene que utilizar, ¿no? Exacto. Eso es un poco la excusa, ¿no? Ya que tenemos la infraestructura, la vamos a utilizar. Estamos hablando de proyectos que tienen una vida útil de 40, 50 años. Pero hay muchas dudas, insisto. Hablamos de 1.800 millones de euros, pero con unos retos tecnológicos que puede haber unos riesgos de sobrecostes, y así lo ha valorado tanto la Comisión Europea como la CNMC, muy altos. Los sobrecostes los va a pagar Red Eléctrica. Insisto en que con todo lo que hemos vivido en este país, el proyecto Castor, infraestructuras que no se usan y que seguimos pagando entre todas, pues creo que es responsabilidad de las instituciones convencernos de manera rigurosa y transparente de la necesidad de estos proyectos. Porque además la utilidad es un poco dudosa. Ahora mismo ya tenemos interconexiones, es decir, no estamos conectados. Y lo que estamos viendo, cuando las interconexiones se venden para exportar energía por parte de España a Francia, pues ahora mismo estamos importando, sobre todo, energía de Francia a España. Con lo cual no tenemos una necesidad real. Entonces, ahí estamos preguntando a quién aprovecha el crimen. Esa es la pregunta que hacemos en el fondo. A las grandes empresas o realmente a la gente que necesita tener otro modelo energético. Y cuanto más tardemos en contestar a esto, pues más resistencia va a haber en el terreno también. Ahí estamos hablando de la conexión entre Burdeos y Lemoyes, ¿no? Sí, por supuesto, pero todo esto está vinculado. Porque al final si se hace güey y ese estacho también es para vincularlo con el canal submarino que va a Bordeos. Todo esto es un pensamiento global donde encontramos, además, eso es muy importante recargarlo, porque a medida de los periódicos vemos diferencias entre el PNV y el PP. Porque esto, pero en el fondo están de acuerdo en el modelo energético. No hay diferencia abismal entre el PNV y el PP. Ahí están de acuerdo en tener cada vez más poder para las empresas y más grandes infraestructuras, que llamamos las autopistas. Por lo más, tenemos muchas autopistas ya para los coches, porque tenemos más autopistas eléctricas. Es el mismo tipo de modelo en el fondo. Sí, es cierto que el cable submarino no lo percibimos, no lo vemos en cuanto, pues, lógicamente está abajo del mar. Pero sí que es cierto que luego vemos su conexión, ¿no? Esa es otra línea que tendría que ir de Güeñes a Hichaso, donde sí vamos a ver que el impacto, además, medioambiental va a ser fuerte. Va a ser fuerte y el mismo cable submarino va a tener un impacto en Gatica, que es donde está la subestación y donde habrá que poner la conversora, etc. Entonces, por eso, efectivamente, son proyectos que tienen un impacto muy focalizado en el territorio, pero tenemos que abrirlo. Y no es una cuestión solo de defensa o de las personas de esos municipios, sino creo que tiene que ser responsabilidad de todo Euskadi solidarizarse y entender lo que hay detrás de esos proyectos. Porque, bueno, Florent decía, PP y PNV tienen el mismo modelo. Por ejemplo, si vemos los indicadores medioambientales, energéticos, de cambio climático de Euskadi, Euskadi está muy por debajo de la media del Estado español en uso de energías renovables, en reducción de emisiones. Entonces, no somos tan referentes ni tan punteros como creemos decir. Y creo que es la asignatura pendiente del PNV que no ha hecho uso del autogobierno para cuestiones energéticas y climáticas, que es una de las claves del siglo XXI. Ha mencionado una cosa, que es el impacto local, porque sí es cierto que uno coge más o menos ahora y pregunta en los municipios que se van a ver afectados por la línea aérea, por decirlo de alguna manera, la que podríamos ver, la línea terrestre, y ahí todos se oponen. El problema está que muchas veces la oposición solamente es reduccionista, ¿no? Es del propio municipio. Es decir, no se oponen a que vaya en el municipio de al lado. Ese es el problema que nos encontramos también en muchas ocasiones, ¿no? En las oposiciones, quiero decir, que se plantean. Es un problema, pero también es un punto de partida, sobre todo porque los que estamos viviendo en Gática, por ejemplo, el PNV local se opone. Pero el problema que tienen es que el PNV vasco no le escucha. Pero es un punto de partida porque eso permite que mucha gente se entere de qué estamos hablando. A ver, somos muy humanos. Siempre empezamos con los impactos que más cercanos vemos. Es el famoso principio de no impacto trasero. Lo vemos. Y de ahí es un punto que nos permite ver, a ver, pero al final más el impacto territorial de mi casa, ¿qué está pasando fuera de mi casa? Y mucha gente, de hecho, ayer vimos una charla en Bilbao sobre este tema, y había mucha gente de Gática que estaba aquí, de Gueñes, de Chaso, y ellos nos contaban, pues nosotros empezamos con esto, pero ahora entendemos que esto va mucho más allá de mi territorio. Y es el principio, es un punto de partida que permite luego una lucha más amplia y sobre todo hacer lo que decíamos con Rosa, que es un gran debate democrático, que sea un debate en los pueblos, un debate en las comarcas, un debate a nivel foral y también un debate a nivel de todo Euskadi, porque es el modelo que está por detrás. Y ahí contamos también con los partidos locales, incluido el PNV, para aportarse un punto de vista desde Gatica. Sí, lo extraordinario de un caso de estas características es que se diga que es un proyecto necesario cuando a la hora de la verdad ese proyecto no lo es, que ya somos autosuficientes o que ya tenemos las suficientes vías de conexión. Eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, sí, llama la atención, sobre todo porque además están dando argumentos desde el punto de vista energético, que ayer Aitor Urresti, profesor de la UPV de Energías Renovables, pues también se encargó de desmontar. Y es lo que decimos, ¿por qué esa falta de transparencia? ¿Por qué esa falta, esa no voluntad de mostrar los estudios, los cálculos que se puedan confrontar, no? Hay como, además, como mentiras instaladas, mantras. Bueno, pues es que las interconexiones son buenas para las renovables. No necesariamente, no necesariamente con más interconexiones vamos a producir más renovables. Lo que necesitamos para que haya más renovables es cerrar las nucleares. Pero bueno, vamos viendo que son piezas de un puzzle complicado, que es el modelo energético, pero que en el fondo hay una cuestión muy simple. Las energías renovables son el futuro. Esa guerra está ganada. El debate es en manos de quién ponemos las renovables. Y grandes infraestructuras como estas, lo que están marcando el camino es que las renovables queden en manos de las grandes empresas, del oligopolio. ¿Tenemos alguna duda de que no va a ser así? Bueno, siento la ironía. No, pero hay que decir que tenemos bastante experiencia. Como decía Rosa antes, pues unió los proyectos ahí emblemáticos del gobierno. Los gobiernos antes era el Castor, ¿no? Era buenísimo, iba a ser lo mejor que podemos hacer para el Estado. Por supuesto era un proyecto europeo que recibió fondos del Banco de Inversión Europeo. Además, iba a ser lo más puntero, que no haya problemas con los terremotos y que nos encontramos hoy pues una deuda millonaria que estamos pagando ahora mismo los usuarios y consumidores. Entonces, de mentiras, estamos bastante acostumbrados. Por eso yo creo que la falta de transparencia o la petición de transparencia es tan obvia de sentido común que creo que nadie se puede negar ahora mismo en Euskadi. Bueno, en el ámbito local o en el ámbito estatal, por ejemplo, convenimos que pueda haber una especie de acuerdo general, es decir, que hay opacidad y transparencia. ¿Cómo es posible que en Europa no sean capaces de ver eso y acepten incluso poner fondos? ¿Qué pasa? ¿Que los oligopolios tienen la suficiente fuerza también como lobby europeo, por ejemplo? Pues yo creo que tenemos que... Bueno, teniendo en cuenta que Cañete es el ministro de... Eso te va a decir, eso te va a decir. Tenemos que recordar que quien es el comisario de Acción Climática y Energía en Europa ahora mismo es Miguel Arias Cañete. Y este proyecto de interconexiones pues es su bebé también. Entonces ahí no lo va a dejar porque eso va más allá de la interconexión de Catica-Burdeos. También son seis interconexiones en total en el Estado de España. Cuatro de electricidad, dos de gas. Tú me dirás dónde está la renovable. Cuando tú quieres hacer un super gasoducto entre Cataluña y Francia y otro entre España y Portugal, pues desde luego esto es una visión que para nosotros va totalmente en contra del modelo energético descentralizado y en contra también, lo que es lo más grave en esto, de los acuerdos climáticos de París, que hace bueno la Unión Europea. Si tú vas a hacer infraestructura de gas para 50 años, cuando tienes que desarmonizar Europa para 2050, ¿cómo esto puede ser compatible? Por eso hemos hecho una resolución del Parlamento Europeo que se contará la semana que viene. No sé si a favor o en contra, ya lo veremos. Justamente parece que la Comisión Europea está diciendo por mal camino este modelo no es sostenible. Bueno, un modelo sostenible es posible, pero que no esté en manos precisamente de los oligopolios, ¿es cierto que podría ser? Actualmente con la regulación española no. No, con la regulación española no, pero no solo eso, sino que toda la tecnología, todo el avance tecnológico indica que cada vez va a ser más posible, más barato y más eficiente la entrada de nuevos actores en el modelo energético. Y hablo las personas, ¿no? El mítico autoconsumo que es casi un emblema de la transición energética, pero también hablamos de cooperativas, de municipios, de lo que se llaman las comunidades de energía, que ahí la Unión Europea sí que está abriendo esa puerta, sí quiere que las personas tengamos un papel mucho más activo en la producción, en la distribución, en el consumo de energía. Pero sin embargo, efectivamente, la regulación española está cerrada a cal y canto. Pero hay experiencias y hay gente que se está moviendo. Hay plataformas, hay cooperativas de energías renovables. Hay germen para eso y yo creo que es una guerra que tenemos que dar y que tenemos que, de cierta manera, posicionarnos y continuar trabajando. Pero es verdad que es un tema que cuesta ponerlo en la agenda política, aunque desde luego está mucho más presente que hace cinco años, pero que cuesta aterrizarlo a la ciudadanía como una parte fundamental de la transformación política y económica. Hombre, sí es cierto que muchas veces las noticias nos sorprenden, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, que en Alemania hay más placas solares que en el Estado español. Y dices, hombre, tienen menos sol, ¿no? Pero parece que hay una especie de contradicción en este tipo de cuestiones, porque España hace años quería ser abanderada en Roma y de repente cortó el grifo. No se sabe por qué razón, pero paró la situación, ¿no? Sí, sí, con el PP hemos topado, claramente con Nalar en particular en España, pero sí que en Europa estamos viendo esta evolución. Tú decías Alemania, Alemania no solamente son las placas solares, sino también que son los consumidores y son las personas que tienen en su mano la gestión de la energía, porque gran parte, el 50% por lo menos, está en energía municipal o a través de cooperativas, no solamente a través de las grandes empresas. Y además en Europa hace poco, pues como dice Rosas, ha votado cosas que son muy positivas. De hecho, una anécdota sobre el autoconsumo, como estamos en el Parlamento Europeo, los únicos del Partido Popular Europeo que votaron a favor del autoconsumo fue el Partido Popular Español. Todos los demás, sus colegas, sus colegas votaron en contra del impuesto al sol. Entonces, el PP español está más solo que nunca. Cuando decimos isla energética española, no es verdad. Lo que tenemos es una isla de parte popular en Europa. Es lo que tenemos ahora mismo. Está yendo por otra parte en Europa. Está yendo por la sostenibilidad. A mí me gustaría volver a traer un poco este debate del modelo energético a lo local y poner, por ejemplo, el caso de Vizcaya. No solo vamos a tener dos grandes infraestructuras eléctricas, sino que Vizcaya en particular es un polo de energías sucias. Tenemos Petronor, tenemos Avalgarbi, tenemos tres ciclos combinados, tenemos Gaviota, la amenaza del fracking. Y eso tiene un impacto muy concreto en la población de las personas. Desde la contaminación, desde los impactos que tiene en el territorio, porque esa energía hay que sacarla precisamente con líneas de alta tensión. Entonces, este debate que es global y que cada vez va a ser más global a nivel europeo, tiene unos impactos muy concretos en el territorio y en la población, que es lo que tenemos que hacer ver de manera que la gente entienda, se empodere y busque abrir ese debate. Es decir, ¿qué modelo energético queremos en Euskadi? Porque, insisto, es un modelo que se abrió un poquito con el tema del fracking, pero que ha vuelto a un estado latente. Bueno, y porque los tribunales han entrado directamente ahí también, ¿no? Las normativas antifarking que aquí o al menos podían servir para blindarnos en Euskadi, pues ahora están tambaleándose en estos momentos. Sí, el gobierno central ha recurrido todas y cada una de las leyes autonómicas que pretendían impedir el fracking. El fracking sigue siendo una amenaza en tanto en cuanto el momento que el petróleo suba de precio vuelva a ser rentable la inversión y es un tema que está ahí, pero que efectivamente puede volver en cualquier momento. Pero es parte de ese debate que queremos, ¿no? Y el gobierno vasco, el ente vasco de la energía, apuesta claramente por el gas. Y si queremos un modelo energético en manos de las personas, que sea limpio, que sea eficiente, no podemos hacer esa apuesta por el gas. Lo que pasa es que es un debate que ya lleva muchos años y yo no sé si se va a prolongar en el tiempo. El problema está que en el ínterim, en medio, es donde van colgándose ese tipo de proyectos. Porque, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Primero de la conexión con Burdeos y luego de la línea de alta tensión. ¿Cómo está ahora mismo? Ahora mismo hay una cosa que está a nivel europeo, porque parte de la financiación de los 1.800 millones que decía Rosa, 600 millones vienen de Europa. Y eso es una lista que se llama los proyectos de interés común. Ojo, con la denominación, el concepto es común, no sabemos muy bien qué interés común está privilegiando, pero esto es una lista que tenemos ahí. Y esto lo tiene que aprobar la Comisión Europea, pasarlo al Consejo Europeo, es decir, los Estados y ellos lo aprueban. El Parlamento Europeo que hemos hecho, a iniciativa de 19 de los diputados, de 5 grupos políticos diferentes, de diferentes naciones, es hacer una objeción. Es decir, no estamos de acuerdo con esta lista de los proyectos de interés común. Y si conseguimos tumbar, por lo menos, esta lista, tendrán que revisarla. Ya veremos lo que pasa este miércoles cuando se vote en la Comisión de Energía e Industria. Y luego, pues por supuesto, está el papel a nivel más local, es decir, a nivel estatal y a nivel vasco. Porque al final esto es un complejo, es un dramado donde todos tienen que decir y aportar. Porque aquí creo que Rosa puede también comentar los sobrescostes que va a haber, porque al final Europa paga una parte, pero solo una parte. ¿Quién paga el resto? Francia, le ha dicho que no va a pagar más de 300 millones. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del sobrecoste? España. ¿Quién en España? ¿El gobierno, el ecoporio? Pues no, tú, Goldo, yo o Rosa, es decir, los consumidores en general. Es la factura de la luz. Y otra vez, Castor nos da una indicación de por dónde van los tilos. No, si algún día nos explicaran realmente qué es lo que se carga en la factura de la luz, pues bien, estaríamos satisfechos, pero ahí tampoco hay transparencia. No, y bueno, es una de las cuestiones que está además encima de la mesa ahora en el debate, ¿no? Que Nadal quiere recortar precisamente las retribuciones que se le paga a Red Eléctrica, pero también a Iberdrola, Endesa, etcétera, por las redes de distribución y las redes de transporte. Pagamos 7.000 millones de euros al año en este concepto, por las instalaciones, por las infraestructuras. Y ahí hay mucho margen para reducir y ha abierto un debate y ha abierto una pelea entre el gobierno y el oligopolio, las grandes empresas. Pero eso es política energética. Eso es política energética. ¿Qué infraestructuras queremos? ¿Cómo las pagamos? Que van a través de la factura de la luz o vía presupuestos. Pero la pregunta que hacías antes, ¿no? ¿Cómo están estos proyectos? Decir que la línea Güeñez y Chaso, la autorización administrativa se publicó en noviembre del año pasado, o sea, que está como a un paso ya de empezar el proyecto. El proyecto está prácticamente cerrado y, sin embargo, el proyecto del cable submarino está en un limbo legal. Aparece, pero no hay una planificación aprobada por el gobierno español, no hay presupuesto todavía para ello. O sea, que ese proyecto, hasta que empiece la construcción, tenemos aún varios años para controlar, exigir información y, en la medida que podamos, hacer las alegaciones pertinentes para pararlo o para demostrar que no es necesario. ¿Y para qué serviría una línea de alta tensión entre Güeñez y Chaso si tenemos paralizado otro proyecto que es el administrador principal? Bueno, pues ahí tenemos un poco la lógica, ¿no? De que vamos a hacer una gran infraestructura sin tener ni siquiera la continuación o la razón construida, ¿no? O esa seguridad que les da que sí, que de todas maneras van a construir el proyecto. O sea, que podemos encontrarnos con eso, con una construcción de alta tensión que luego no va a tener el fin que estaba previsto. Podríamos, podríamos tenerlo. Hombre, yo creo que somos ahí como los reyes de este tipo de concepto, ¿no? Tenemos autopistas sin coches, tenemos aeropuertos sin pasajeros, tenemos aves sin pasajeros y ahora vamos a tener líneas de alta tensión, pues sin tensión. Así que esa es la pregunta y le haces, ¿es la correcta para qué? No, no, por eso es que como, porque podía entender que se aplazara, o sea, que estuviera más ralentizado, bueno, el cable de conexión entre Güñez y Chaso, pero no el fundamental porque si el fundamental falla, no sé, me ha despistado un poquito el planteamiento, ¿no? Digo, porque a ver si se va a construir, porque si ese proyecto ya está avalado y está en marcha, entrarán las excavadoras, bueno, las excavadoras o lo que entre, vamos, no sé cómo... Claro, la diferencia es que el proyecto Güñez y Chaso depende única y exclusivamente de red eléctrica y la interconexión con Francia depende también de la red eléctrica francesa, de los reguladores franceses, de Europa, hay muchos más actores en un juego que para la línea alta tensión. Nadal no está por la labor, ¿no, Rosa, de eliminar, por ejemplo, esa traba que impide que un ciudadano pueda colocar en su casa, aunque le cueste más una placa eléctrica, y dice, pues yo no quiero pagar a nadie. Nadal ha hecho de esto una cuestión personal, esa es mi impresión. Ya no hay argumentos políticos, ni tecnológicos, ni energéticos, ni económicos. Creo, sinceramente, que ya es una cuestión de atrincheramiento personal en una decisión tomada por el Partido Popular. O sea, que yo no podré poner una placa nunca, salvo que pago pastillas. Mientras esté Nadal, mientras esté Nadal, pero como os decía, en Europa el Partido Popular español está más solo que nunca, y Nadal está solo, está solo en el Congreso, está solo en Europa, y realmente esto incluso está solo contra algunas grandes empresas, tipo empezando por Iberva, que tiene un conflicto abierto del Copón. Entonces, yo no sé con quién está Nadal, está con él mismo, ahora mismo. Pues, bueno, pues tenemos un problema, ¿eh? Bueno, uno o varios, vamos. Aquí de entrada mismo han manifestado dos, y ya veremos por qué hay muchos más todavía, y yo creo que sí, el debate igual no es tanto la propia línea de alta tensión, sino el planteamiento de futuro que podemos tener, ¿no? Cuando en el mundo todo el mundo está hablando ya de energías renovables y de buscar otras alternativas, y seguimos aquí los lados en lo mismo. Bueno, son algunas de las cuestiones de las que seguiremos debatiendo, yo les agradezco que hayan estado con nosotros, Rosa Martínez, diputada de Unidas Podemos, miembro de EQUO, y Flore Marsellesi también, bueno, eurodiputado, miembro de EQUO, Esquerri Casco. Esquerri Casco Suri. Vale.